Hace tres meses que los manifestantes entonan las mismas protestas en la Plaza del Cambio. Vete, Ali, gritan los yemeníes a su presidente. Tras 32 años en el poder, Ali Abda Saleh hace oídos sordos. Al igual que en Egipto y Túnez, muchos manifestantes son jóvenes. Filman, toman fotos y pasan horas en Facebook, convencidos de que así le darán más viabilidad y potencia a sus reivindicaciones. Lo usamos para difundir nuestros videos y fotos de las protestas. Es una especie de sala de comando que muestra la realidad de la revolución yemení. Facebook demostró su eficacia en Egipto, en Túnez y ahora en Yemen, afirma este joven. Para transmitir lo más rápido posible, Ibrahim y su hermano Ismael se encuentran en este café, a pocas cuadras del lugar de la protesta. Ahí también acude Hamoud Hassah. Este ex periodista abandonó su trabajo para unirse a las filas revolucionarias. Ahora difunde sus informaciones a través de su Facebook, donde tiene al menos 15.000 adherentes. Creemos que la verdad está en Facebook y en las redes sociales y no en la prensa tradicional, que está lejos de ser neutral. Así podemos ser todos a la vez periodistas y espectadores subjetivos, dicen. Yemen está escasamente equipado en materia de tecnologías. Pocos jóvenes tienen acceso. Los hermanos Shamak saben que son privilegiados y tienen claro el riesgo que asumen al desafiar al régimen. 130 personas murieron desde el comienzo de las protestas, pero para ellos la lucha debe ir hasta el fin. Hasta lograr la caída de Ali y Abdallah Saleh y el nacimiento de lo que ellos llaman el nuevo Yemen democrático.